Hola amigos, estamos aquí, vamos a probar este Lombard eléctrico mirad que guay ole ole si, si le damos para atrás frena aquí tenemos el mando, si le damos para adelante, tira para adelante vamos a ver y si le damos para atrás frena y ahora tras darnos un pequeño impulso podemos darnos cuenta de la rapidez ahora voy a frenar uy, que me salgo y bueno, tenemos otro este está con las ruedas de color negro y luego tenemos otro con las ruedas de color naranja y ahora vamos a ver cuál de los dos corre más vale, pues aquí tenemos los dos y vamos a ver cuál es más rápido lo ponemos en velocidad máxima aquí en light y vámonos tres, 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 dos, uno ya voy ganando yo frenamos he ganado yo cuando vengas delante de mí frena y 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, parece que vaya bastante Ahora freno un poco Y vamos a cambiar la velocidad a low Como podemos ver En low vamos bastante despacio Vamos a M Al medio Y como podemos ver Va bastante bien Pero la que mola es la Hicks Que es la rápida Nosotros somos adultos Yo peso aproximadamente 80 kilos Bueno, 80 no Pero 75 seguros Y esto parece que va bastante bien Todavía no me atrevo con esa rampa de ahí No sé si se puede ver Porque voy así Al tuntún Y bueno, algún día Este será mi reto Tenemos que subir esa rampa Y bueno, tenemos que subir esa rampa Y bueno, tenemos que subir esa rampa Vamos directo al charco Vamos directo al charco No lo logramos esquivar Y la verdad es que sentaos Mola todavía más O sea, si de pie Ya está bastante divertido Sentaos en la leche Y la verdad es que Y bueno amigos, aquí aprovecho para comentaros que parece que en algún momento ya sobre el final de la batería prácticamente en algunas ocasiones el patinete pierde la conexión y deja de acelerar, pero bueno, no es muy habitual que pase esto. Y otra cosa que no os había comentado es que en el mando también tenemos un pequeño botón que cambia el sentido de las ruedas. Bueno, y otra cosa que me gustaría comentar con vosotros es que la batería tarda en cargarse una hora y media aproximadamente y el tiempo de descarga depende un poco de lo que peses, del circuito que hagas, los desniveles que cojas y demás, pero aproximadamente una horita sí que funciona. Bueno, también tiene una batería que funciona a 24 voltios y de 2200 miliamperios. El motor es de 250 vatios y creo que con esto ya tenemos bastantes características. Me parece que ya no hay nada más que decir con este vídeo y bueno, ya sabéis, como siempre, si os ha gustado el vídeo dadle al like, suscribiros y no os olvidéis de compartir. Así conseguiréis que hagamos más vídeos sobre este tema y pueda fijarme en qué es lo que os gusta a vosotros para otros vídeos. Así que muchas gracias por visitar mis vídeos y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Gracias!